Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy quiero decirle, es honroso conocerle. Conocer a un cantante, actor, deportista, periodista, influencer, pastor, escritor, empresario, nos hace sentir bien. Y más, si sabe nuestro nombre o nos permite pasar un tiempo en su compañía. Es tal el impacto que subimos fotos con esas personas a redes sociales. Nos sentimos privilegiados. Tener contacto con estas celebridades no es fácil, pero debemos tener presente que son seres humanos normales, como usted y yo. Esas personas también tienen crisis, enfrentan dificultades familiares, enfermedades, tienen miedos, inseguridades, luchan con adicciones, tienen carencias en algunas áreas de su vida. Conocer a estas destacadas personalidades nos enorgullece. Sin embargo, algún defecto hallaremos en ellas. A diferencia de las grandes figuras humanas con quienes es complicado establecer una amistad, al Dios de la Biblia es posible encontrarlo. Él nos busca, a pesar de ser amo y señor del universo. No lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Esto indica que Él es quien se acerca al hombre y se da a conocer. Tener contacto con alguna persona prominente es motivo de satisfacción. Pero el eterno Dios afirma, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías 9, 24. ¿Conoce usted a Dios? ¿Él es su amigo? Para conocerlo, amarlo y tener una estrecha relación con Él. Es necesario el estudio diario de la Biblia y obedecer sus instrucciones. Escuche contenidos sanos en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!